Algunas personas, lamentablemente, son tremendamente egoístas. Cuando yo comparto un caso de estudio de una de las 5.400 sesiones que he hecho, punto número uno, la información está modificada. O sea, ninguna de las personas con las cuales he hecho una sesión me puede venir a decir que ese es mi caso, porque en realidad modifico la información a propósito para preservar la confidencialidad de los casos. El punto número dos es, si voy a hablar de algo muy específico de ese caso, le pido permiso a la persona. O en muchos casos, las propias personas que hacen las sesiones conmigo me dicen, Andrés, por favor, contá mi caso para ayudar a otras personas. Y el punto número tres es, yo comparto los casos de las asesorías emocionales que hago, porque hay muchas personas que no tienen la posibilidad de acceder a una consulta conmigo por el costo, y lo entiendo, pero yo entiendo que la información que yo tengo es necesaria en muchos casos para poder ayudar a las personas que están del otro lado. Porque te voy a decir una cosa, en 5.400 sesiones se repiten mucho los casos. Ya sé que a veces las personas creen que, a veces lo leo en los comentarios, Andrés, me estás hablando a mí, ese fue exactamente mi caso. Y sí, o sea, los casos que yo he hecho, o sea, a veces una persona me viene con un caso y en los primeros 10 minutos ya sé cómo termina la historia. Porque los seres humanos somos muy predecibles en muchas cosas. O sea, literalmente, en los primeros 10 minutos ya sé cómo termina el cuento, ya sé cómo resolverlo, ya sé qué decirle. A veces para entender de dónde viene el problema hay que escarbar un poco más para entender los patrones que viene repitiendo, o traumas de la infancia, o heridas abiertas y demás. Pero en la mayoría de los casos los problemas son muy similares, ¿entiendes? O sea, los casos son 50 más o menos, que se repiten en distintas caras. Entonces, compartir el caso de estudio para que la persona que está del otro lado pueda sentirse identificada y decir, ah, mirá, me planteé un ángulo distinto, o a mí me pasó eso igual, y que yo le pueda dar luz al final del túnel a la otra persona que está del otro lado, sin la necesidad de que tenga que hacer una consulta conmigo, o que tenga que pagar una asesoría conmigo. Eso para mí es importantísimo, para generar comunidad, para poder ayudar a las personas que están del otro lado. Y si a ti te molesta que yo comparta los casos, me bloqueas, no me sigas, no me importa. Yo estoy aquí generando una comunidad donde todos nos ayudamos mutuamente, y yo voy a dar todo de mí para poder hacer eso, ¿se entiende? Y bueno, si no te gusta, me puedes bloquear, y la verdad que no me molestaría en absoluto perderte. Pero bueno, espero que ayude, va con amor, y un poquito el detrás de cámaras que no hago seguido, pero realmente a veces que veo a este tipo de personas egoístas que me hagan a pegar un sacudón de realidad, ¿se entiende? Pero bueno, espero que ayude, y va con amor, nos vemos, chao.